15 errores por los que tienes daño en tu piel. El cuidado de la piel se ha vuelto una de las tendencias de belleza más populares de los últimos años, y con mucha razón, pues nuestra piel es uno de nuestros mayores atractivos. Sin embargo, son pocas las personas que realmente conocen las necesidades de su piel y cómo cuidarla correctamente. Y eso en conjunto con el exceso de información a nuestro alcance puede hacer que muchos cometan graves errores al momento de seguir rutinas de belleza. Esto puede perjudicar tanto la apariencia como la salud, por lo que hoy te enseñaremos a evitar estos errores para proteger tu piel y mantenerla tan hermosa como saludable. Estos errores son mucho más comunes de lo que parecen, y aunque no lo creas, podrías estar cometiendo alguno de forma inconsciente. Así que si quieres conocer cuáles son y cómo modificar tu rutina facial para evitar el daño, no te pierdas ni un segundo de este video. Pero eso no es todo, ya que también te mostraremos algunas prácticas que pueden ayudarte a conseguir una piel más sana y atractiva en menos tiempo de lo que imaginas. Así que comencemos. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Te lavas la cara muy frecuentemente. Así es, lavarse la cara muy seguido a lo largo del día no te dará el rostro fresco y saludable que buscas. Por el contrario, lo vuelve más propenso a desarrollar acné y deteriorarse. Y eso se debe a que exponer la piel a químicos limpiadores y a diferentes temperaturas de agua debilita su barrera de humedad natural, resecándola y facilitando la aparición de rugas, así como la entrada de microorganismos, causantes de numerosos problemas de la piel. Pero no te preocupes, existen muchas otras formas de mantener tu rostro limpio y libre de acné, sin necesidad de lavarlo varias veces al día. Si quieres conocerlas, sigue mirando el video. Número 2. No cambias la funda de tu almohada. ¿Sabías que hasta la ropa de cama influye en la salud de tu piel? Y es que, en cierta forma, las fundas de las almohadas que usamos a diario también forman parte de nuestra rutina de cuidado facial, ya que éstas recogen la grasa nocturna del cabello a diario al ir a dormir. De manera que, si son lavadas con frecuencia, se vuelven un elemento contaminante para la piel del rostro, el cual inconscientemente frotamos contra la almohada durante el descanso. Pero no todo es negativo, pues basta con lavar la funda de tu almohada frecuentemente para evitar los brotes de acné. Además, si sustituyes las fundas de algodón por fundas de seda, podrás suavizar tu piel e incluso lograr un efecto anti-envejecimiento. Número 3. No realizas doble limpieza de tu rostro. ¿Has escuchado sobre la doble limpieza? Es una práctica que se ha popularizado desde hace algún tiempo entre muchas celebridades para mantener una piel sana y radiante, y consiste en lavar el rostro con dos limpiadores, uno de base de grasa y otro a base de agua. Esta práctica es ideal si tiendes a maquillarte a diario, pues el limpiador a base de aceite o grasa funciona como un excelente removedor de maquillaje, mientras el limpiador a base de agua removerá las impurezas restantes del rostro. De esta forma, podrás eliminar todo el aceite, sudor y bacterias que hayan podido acumularse en tu rostro durante el día. Número 4. No humectas tu rostro inmediatamente después de lavarlo. Aunque no lo creas, la piel del rostro puede deshidratarse en cuestión de segundos después de lavarlo, por lo que esperar más de un minuto después de lavado para aplicar el producto hidratante puede ser demasiado tiempo. Lo ideal es aplicar la loción humectante en el rostro todavía húmedo, de manera que el producto puede eliminar la sensación rígida y seca de la piel y se absorba con mucha mayor facilidad. Número 5. Remueves tu sombra de ojos de la misma forma que el resto del maquillaje. Piensa un poco en tu rutina de desmaquillado. ¿Acaso aplicas un poco de desmaquillante en un algodón y luego frotas por todo el rostro sin pensarlo mucho? O quizás solo te lavas el rostro y frotas con un poco más de fuerza sobre los párpados para eliminar el pigmento y lo consideras listo. Pues hoy vengo a decirte que ambas prácticas son un error. Resulta que la piel de los párpados es mucho más frágil y delicada que el resto de la piel de la cara, por lo que frotarla enérgicamente solo produce irritación y facilita la aparición de arrugas, por lo que la mejor opción es tratar tus párpados con más cariño, utilizando limpiadores suaves que no necesiten frotarse intensamente. Número 6. Aplicas tus productos en el orden incorrecto. El orden de los factores no afecta el producto, ¿no es así? Pues por si no lo sabías, esta norma no se aplica al cuidado de la piel, ya que si no sigue un orden específico con los productos utilizados, estos podrían no tener efecto alguno sobre tu piel, volviéndose una pérdida de tiempo y dinero. Así que, si quieres sacarle el máximo provecho a tus productos faciales, siempre recuerda que después de lavado, se recomienda aplicar los productos más ligeros, como el tóner o el serum, y posteriormente algún antioxidante con vitamina C. Y puedes terminar la rutina con un contorno de ojos y finalmente una capa de crema humectante que mantendrá tu rostro joven y saludable. Número 7. Te aplicas demasiado producto. ¿Usas tus productos en el orden correcto, pero tu piel permanece dañada? Entonces, es posible que estés aplicando las cantidades incorrectas, y es que actualmente la cantidad de productos que puede llevar una rutina de cuidado facial puede ser abrumadora. Esto puede hacer que utilices muchos productos distintos o en grandes cantidades de un único producto, lo cual no favorece en absoluto la apariencia de tu rostro. De acuerdo a expertos, la cantidad de productos a utilizar dependerá por completo del tipo de piel de cada persona, por lo que la mejor alternativa para cuidar la piel es consultar con un dermatólogo para saber cuáles productos son los más adecuados para añadir a tu rutina y cuánto de cada uno se debe aplicar. Número 8. Utilizas maquillaje al hacer ejercicio. Hay muchas maneras de lucir atractiva mientras haces ejercicio, pero usar maquillaje no es una de ellas, pues las consecuencias de esta práctica sobre la salud de la piel son bastante importantes. Y se debe a que durante el ejercicio los poros y las glándulas sudoríparas se abren, para permitir que cualquier cuerpo se enfríe. Pero cuando estos están cubiertos por una capa de maquillaje, no solo no se queda atrapado el calor, sino también todos los microorganismos que normalmente habitan en el rostro. Esto facilita la aparición de lesiones cutáneas, como el acné o el sarpullido, y dificulta la limpieza profunda de los poros y la salud de la piel en general. Número 9. Te exfolias el rostro en exceso. La exfoliación es un paso fundamental en toda la rutina de cuidado facial, ya que ayuda a eliminar las células muertas para dar paso a células nuevas, dándole a la piel una apariencia fresca y radiante. Sin embargo, se trata de un proceso que puede ser bastante agresivo con la piel, por lo que solo debe hacerse una o dos veces por semana, de forma suave y gentil con el rostro. Evita frotar con demasiada energía al aplicar el exfoliante, pues esto puede tener un efecto abrasivo en la piel, generando un daño directo a largo plazo. Número 10. Usas jabón en barra. No es un secreto para nadie que los productos de cuidado facial pueden ser bastante costosos. Sin embargo, escoger la opción más económica puede tener graves consecuencias en la piel a largo plazo. Tal es el caso de las personas que usan jabón en barra o jabón corporal para el rostro, con la esperanza de lograr resultados similares a los jabones faciales, mientras se ahorran algo de dinero. Sin embargo, estos jabones deshidratan bastante la piel y favorecen la acumulación de células muertas en el rostro, lo que inhibe el efecto de cualquier exfoliante o loción humectante que se aplique después, haciendo que toda la rutina facial sea inútil. Así que, si quieres un rostro joven y sano, no dudes en invertir un poco más en tus productos. Número 11. Aplicas tus productos faciales con mucha fuerza. Son muchas las personas que creen que para que un producto realmente tenga efecto en el rostro más rápidamente, deben frotarlo con fuerza al momento de aplicarlos. Sin embargo, de acuerdo a renombrados dermatólogos, se trata de uno de los errores más comunes en el cuidado facial. Y es que, según la opinión profesional, esto puede causar irritación y enrojecimiento. Lo más recomendable es aplicar los tónicos y humectantes con suave masaje y sentido ascendente, tanto en la cara como en el cuello. De esta forma podrás asegurarte de que tu piel se vea más suave, tersa, saludable, por mucho más tiempo. Número 12. Olvidas prestar atención a tu cuello. ¿Acaso tu rutina de cuidado facial termina al llegar el mentón? Si es así, entonces no lograrás los resultados que tanto deseas a largo plazo, ya que hace falta mucho más que eso para conseguir una piel joven y saludable. Y uno de los aspectos más importantes para lograr esta apariencia es prestar atención a tu cuello. Porque aunque no lo parezca, la piel del cuello es mucho más sensible a la del resto del cuerpo. Al ser tan delgada y fina, la piel del cuello envejece de forma bastante rápida, por lo que requiere tantos cuidados como el rostro. Así que asegúrate de masajear el humectante hasta abajo, cubriendo tu cuello y asegurándote de mantenerlo bien hidratado. Número 13. Tocas tu rostro muy frecuentemente. Todos sabemos que las manos son la región corporal más expuesta a diferentes bacterias, virus y muchos otros microorganismos infecciosos, que pueden transmitirse fácilmente al rostro, con algo tan simple como rascarse la frente. Esto no solo facilita la aparición de acné, sino que también puede empeorar un brote ya existente, pues es común que el querer exprimir esos molestos granitos, incluso sin haberse lavado las manos previamente. Y aunque esto parezca la solución más rápida y sencilla de deshacerse de los granos, el exprimirlos y tocarlos frecuentemente solo produce inflamación, enrojecimiento y por supuesto cicatrices en el rostro, bastante difíciles de eliminar. Así que evita tocar tu rostro si no te has lavado las manos primero, y trata de seguir una rutina de cuidado facial, que te permita deshacerte del acné, mientras evitas la aparición de cicatrices y nuevos brotes. Número 14. No respetar tus horarios del sueño. La piel necesita el descanso, tanto como el resto de tu cuerpo, por lo que una buena rutina de sueño le permite recuperarse de la actividad del día al regenerar células muertas. Si por el contrario decides reducir tus horas de sueño, esto no solo se verá reflejado en tu rendimiento diario, sino también en tu rostro, ya que la falta de sueño estimula la liberación de hormonas del estrés, las cuales facilitan la aparición de brotes de acné y lesiones de piel. Además, el constante estrés al que se somete el cuerpo al negarte el descanso, también favorece la aparición de las temidas líneas de expresión. El inicio de las terribles arrugas, y puede darle a tu piel una apariencia apagada. Así que tómate en serio las siestas de belleza, y tu piel te lo agradecerá. Número 15. No usas protector solar. Y finalmente, terminamos esta lista con el error más grave que se puede cometer en el cuidado facial, y es que el protector solar es considerado uno de los elementos de uso diario más importantes en una rutina de cuidado personal, por lo que no utilizarlo puede llevar a mucho más que una piel dañada. Y se debe a que el protector solar nos protege frente a los rayos ultravioleta, un tipo de radiación capaz de causar mucho daño en la piel, pues produce aparición de manchas oscuras en la piel, zonas de coloración e incluso y también la consecuencia más grave de todas, envejecimiento prematuro. Así, si hay algo que nunca debes olvidar es aplicarte protector solar cuidadosamente, antes de salir de casa, pues esto te permitirá gozar de una apariencia más joven durante mucho más tiempo. Ahora, que ya sabes cuáles son los errores que se deben evitar, probablemente te preguntes, ¿entonces cómo puedo cuidar mi piel de forma efectiva? Si es así, entonces no te preocupes, pues a continuación te daré algunos consejos que le darán a tu piel una nueva apariencia. Arma tu propia rutina de cuidado facial. El primer paso para un rostro maravilloso es una rutina facial sólida, y para ello, no debes olvidar incluir una loción limpiadora poco agresiva, un serum revitalizante, una crema humectante ligera y, por supuesto, un protector solar con un alto nivel de protección. Por supuesto, trata de escoger estos elementos en base a las necesidades de tu tipo de piel, para lograr mejores resultados en menos tiempo. Mantén una buena hidratación. Una adecuada hidratación es la clave para una apariencia más fresca y saludable, ya que cuando más hidratada se encuentra la piel, es menos probable la aparición de arrugas y brotes de acné, ya que el rostro se verá mucho más revitalizado. Y por si fuera poco, tomar suficiente agua te ayudará a liberar toxinas, de manera que tu piel no solo se verá mucho mejor, sino que también será mucho más sana. Pide la opinión de un dermatólogo. Y por supuesto, el mejor consejo es aquel que se recibe de un experto. Es por ello que si lo que quieres es saber cómo cuidar tu piel, ¿quién mejor que un dermatólogo para enseñarte? No temas visitar a un especialista regularmente para verificar el estado de tu piel y aprender a cuidarla correctamente, pues de esta manera obtendrás toda la información necesaria sobre tu piel y cuáles son los mejores productos y rutinas para su cuidado. Podrán parecer bastante simples, sin embargo, seguir estos consejos es la manera más eficiente y rápida de darle a tu piel esa apariencia suave, fresca y revitalizada que tanto nos encanta. Solo recuerda que es cuestión de atención y constancia. Así que, ¿qué esperas para lucir más joven y saludable por mucho más tiempo? Y así termina este video. Esperamos que te haya parecido útil. Si tienes alguna duda o algo que añadir, déjanos un comentario, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos y tus familiares para que conozcan los 15 errores por los que tienes daño en tu piel y tips para cuidar tu piel. Y si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. Gracias.